Esa es mi cariño Este sería el número de la habitación Es el número 5 Este es un trago de bienvenida que lo puede canjear en el bar o en el restaurante Ok, gracias El saludo es de 6 y media a 10 y media 6 y media a 10 y media Así es Solo por informar